¿Cómo no voy a quererte? Después de todo lo que has hecho Te miré y me dije aquí Voy a quedarme los sospechos Y no me equivoqué Tu forma de ser Y cómo sonríes Sin exagerarte No serías tan perfecta Ni mandándote a hacer Y cómo no voy a quererte Si llenas de vida mi vida La misma que antes que llegaras La había dado por perdida Me conozco bien Y te pienso amar Una eternidad Y cómo no voy a cuidarte Si eres todo lo que tengo Cómo no voy a admirarte Con tan buenos sentimientos Gracias a Dios que estás aquí Y te agradezco tanto Que a pesar de todos Mis errores y defectos Me sigas eligiendo a mí Es calibre 50 Chiquitita Chiquitita Y cómo no voy a quererte Si llenas de vida Si llenas de vida mi vida La misma que antes que llegaras La había dado por perdida Me conozco bien Y te pienso amar Y te pienso amar Y te pienso amar Una eternidad Y cómo no voy a cuidarte Si eres todo lo que tengo Cómo no voy a cuidarte Cómo no voy a cuidarte Con tan buenos sentimientos Gracias a Dios que estás aquí Y te agradezco tanto Que a pesar de todos Mis errores y defectos Me sigas eligiendo a mí